Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal de Derecho de Navarro y Abogado. Yo soy Álvaro Navarro y hoy te vengo a hablar sobre las prescripciones de las deudas. En este caso, en concreto, pues, de las deudas de la Seguridad Social. Las deudas en general prescriben, siempre. Todas las deudas tienen un plazo de prescripción y no se quedan indefinidamente. ¿Qué pasa? Que mucha gente, muchos clientes me preguntan, bueno, y si se prescribe, pues voy a perder mi opción de cobrar el dinero a tal persona. Si me debe dinero y a día de hoy no le puedo cobrar. Ojo, las deudas prescriben siempre y cuando no son reclamadas. Es diferente el caso de una persona que le debe dinero a otra, pone una demanda, gana la demanda, inicia una ejecución y lo tiene ejecutado. Entonces iríamos al Código Civil y nos dice que el Código Civil es que el deudor responde con su patrimonio presente y futuro. De tal manera que tendríamos que estar al loro para estar ejecutando, pidiendo averiguación patrimonial, y no dejarlo ir para poder nosotros no perder ese derecho de cobro que tenemos. Eso es una cosa. Pero si por ende una persona nos debe dinero y nosotros no hacemos nada, una persona, una empresa, lo que sea, y nosotros no hacemos nada, vamos a perder ese derecho de cobro que tenemos. Y por lo general el plazo de prescripción genérica para la reclamación de una deuda es de 5 años. Después vemos diferentes tipos de plazos para otras cosas, pero me voy a centrar en esto. Mucha gente me dice, bueno, es que lo que tengo deuda no es con un proveedor, no es con una persona, sino es con la seguridad social. ¿Esto prescribe? Pues la respuesta es sí prescribe, ¿vale? Tenemos un plazo de 4 años por el que si la seguridad social no inicia de manera ordinaria o extraordinaria una acción que se encamine a paralizar ese plazo de prescripción, esa deuda con la seguridad social a los 4 años estará prescrita. Otra gente me suele preguntar, bueno, es que yo no pagué el impuesto de transmisiones, el de sucesiones en la herencia. No pagué el impuesto de la herencia. Pues tienes que saber que Hacienda tiene 4 años, 6 meses y un día, un día para reclamarte ese impuesto. Si no te reclamas ese impuesto, prescribe también. Voy más allá. Tengo muchas deudas, Álvaro, estoy asfixiado, no puedo más. Estoy pensando en algo que he oído y he leído, es la ley de segundas oportunidades. Las deudas con la seguridad social y con Hacienda es lo que más tengo. Las deudas con la seguridad social entran dentro de la ley de segundas oportunidades. Esa ley salió en el 2015 y venía a decir que te daba una segunda oportunidad. Te paralizaba las deudas con los bancos, así nadie te podía cobrar. Tú podías respirar, podrías organizar tus pagos, etcétera, etcétera. Bien, y sobre todo no se te incrementaban los intereses moratorios. Bien, esa ley está muy bien, pero la pregunta es, ¿entraban las deudas con la seguridad social? Pues el no pagar mis cuotas de autónomo, etcétera, etcétera. Pues en su momento no, pero ha habido una modificación ahora en el 2022 y nos dice que sí hasta un tope. ¿Cuál es ese tope? Hasta 10.000 euros. Ese es el importe que podría ser cancelable activando este mecanismo de la ley de segundas oportunidades. Recomendación a personas que se ven en una situación incómoda, tienen deudas, pues intentar afrontarlas, es decir, de frente. ¿Cómo? Pues si es una deuda con un particular, un reconocimiento de deuda. Y un fraccionamiento de pago va a ser mejor que esconder la cabeza y no hacer nada. Más vale que le des 10 euros a la semana, al final son 40 euros al mes, y demuestre voluntad de pago diciéndole que en cualquier momento le podrás incrementar, si tus circunstancias económicas van mejor, a que no cojas el teléfono y no aparezca. Ante un arrendador está claro que te van a desahuciar, más vale llegar a un acuerdo con él. Oye, mira, déjame dos meses, quédate con la fianza, yo voy a intentar buscar otra cosa, ¿vale? Antes que te incrementen. ¿Por qué? Porque lo que estamos evitando es que si tienes una deuda así, se te convierta en una deuda así, porque al fin y al cabo cuando va al juzgado, interés en moratorio, costas judiciales, todo esto hay vídeos en el canal, ¿vale? Entonces esa es otra recomendación. Y la más importante de todo, nos quitamos del ámbito civil y nos centramos en el ámbito penal. No escondas tus bienes. Es decir, si tengo un coche, es que me van a embargar, se lo voy a poner a nombre de otra persona. Es que tengo una casa, se la voy a poner a nombre de mi hija. Eso estamos hablando de un delito penal llamado alzamiento de bienes, de tal manera que aunque fueran donaciones, compraventa ficticia, podrían ser declaradas nulas, se podrían retrotraer atrás y tú enfrentarte a responsabilidades penales, aparte de las responsabilidades civiles. Si tienes duda, déjala en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, me gusta como siempre. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.